Entrego a Dios y a su divina voluntad todo lo que somos y todo lo que tenemos en este Estado. Para hacer esta consagración de manera humilde, reconozco y pido perdón por las fallas que he tenido en mi pasado. Y le pido a Dios que nos apoye, que nos ayude a cambiar todo lo que no se ha de él. Yo, Miguel Márquez Márquez, como gobernador del Estado de Guanajuato, declaro este juramento delante de Dios y del pueblo y de María Santísima. Amén. Que María Santísima bendiga a nuestras familias, que María Santísima sea el modelo de nuestra fe, de nuestra vida cristiana. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Agradeciendo infinitamente a nosotros.